Hola, aquí estamos haciendo un delicioso atole de tamarindo y por acá tenemos nuestra masa que estamos esperando que doble su tamaño para hacer unos deliciosos tamales de harina y bueno, mientras espero que la masa esté lista voy a seguir moviendo esta mezcla para que pues adquiera la consistencia que necesito y bueno, nuestro atole estará en unos cuantos minutos más esta es la base de masa y es pues con las zarzamoras que solamente se muelen, se cuelan y se le agrega azúcar al gusto ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!